Ahora vamos a realizar la segunda parte de nuestra actividad número 1. Vamos a entrar a la plataforma Moodle, vamos a entrar a nuestro curso Otaco, vamos a entrar ahora a la actividad 1 y vamos a leer el segundo número, que es cuadro comparativo. Nos pide que tenga una portada, presentación en estructura y calidad del diseño, nos dice qué elementos vamos a comparar, que debe de tener ortografía y gramática adecuadas a nuestro nivel educativo, la fuente bibliográfica de consulta, recuerden que siempre deben ir en Vancouver, debido a que es la más utilizada en el área de la salud, y debe ser entregado en tiempo adecuado. Entonces vamos a irnos a nuestro formato. Este mismo formato es el que ya estuvimos trabajando, de acuerdo, de búsquedas de información. Ya tiene el nombre que nos solicita la plataforma. Lo único que vamos a hacer es incorporar en este mismo el cuadro comparativo. En este caso yo lo que hice fue colocar conceptos, definición, características, todo lo que nos está solicitando, dividirlo en tiki-tag. Ustedes sabrán si colocan una fila para cada una de las diferentes características que nos pide la tarea, o colocan una para todos, nos está pidiendo una portada, lo que hice fue incorporarla con los nombres que ustedes decidan, o los datos que ustedes decidan que son importantes que nosotros tengamos de ustedes. Después esta misma tarea nos pide la fuente bibliográfica, ¿cierto? Entonces, aquí en fuente bibliográfica lo que vamos a hacer es incorporar nuestras referencias. Si tenemos nueve resultados de estrategias de búsqueda, no podemos tener más de nueve. Ahora, no podemos tener tampoco menos de tres, ¿de acuerdo? Ustedes definen de qué documentos encontrados en su búsqueda van a sacar la información pertinente para generar un cuadro comparativo de diez. Entonces, como no todos sabemos cómo se hacen las citas, vámonos a curso, a nuestro curso, y nos vamos a ir nuevamente a los recursos adicionales, y nos da estilos de citas. Lo vamos a abrir, el librito. Y aquí nos dice todos los diferentes tipos de publicaciones y estilos de citas que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar el número cinco, que es Vancouver. Dependiendo de lo que ustedes hayan seleccionado, un artículo de revista, un blog, un artículo de revista en formato electrónico, una página web o un libro en internet, van a realizar esta misma estructura con sus datos. Aquí viene un link en donde ustedes pueden aunar más sobre cómo hacer estas referencias, ¿de acuerdo? Pero es súper importante que sigan la misma estructura. Es apellido, inicial, inicial. Si hay más autores, se coloca una coma, ¿de acuerdo? En el nombre del artículo, el nombre de la revista, el año, el volumen, en este caso es el número de la revista, y las páginas que se van a incorporar. Deben seguir esta misma estructura al momento de colocar sus referencias. ¿Referencias de qué? Ya dijimos. De estos documentos que utilizaron para obtener la información pertinente para generar su cuadro comparativo. ¿De acuerdo? Ya que tienen listo este documento, nos dice que hay que descargarlo y subirlo a la plataforma. Entonces, ¿cómo lo descargo? Le doy archivo. Descargar como documento Microsoft. ¿De acuerdo? Ahí lo voy a dejar que se descargue. Después me pide que lo publique. Me voy a ir a nuestro curso. Vamos a subir. Y aquí indica cuadro comparativo entre las TIC y las TAC. Le voy a dar a abrir. En este caso yo tengo el grupo 15. Lo que voy a hacer es añadir un tópico o tema de discusión. Le voy a dar asunto. Y me pide que ponga un asunto. Voy a colocar mi mensaje. Voy a colocar mi mensaje. y esa información que estuve buscando en internet la voy a hacer que se refleje aquí. ¿De acuerdo? Voy a juntar un archivo. Este que ya descargué. Por eso lo dejé ahí a propósito. Y lo voy a jalar. ¿De acuerdo? Entonces ya generé mi comentario. Ya subí mi tarea. La pueden subir aquí. Y además la van a tener que subir directamente en la tarea. ¿De acuerdo? Nada más que a mí como soy profesor no me aparece esa opción. Por eso se los estoy enseñando a subir acá. ¿De acuerdo? Entonces ya lo abrimos. Ya la descargamos en nuestra plataforma. Es el mismo procedimiento. Y lo voy a enviar a todo. El for. ¿De acuerdo? Cuando yo haga eso, me va a aparecer como aquí. Que ya tengo diferentes trabajos arriba. Voy a escoger uno en donde ya viene publicado el comentario sobre el trabajo y viene su trabajo. Ahora le van a dar réplica. Este es el trabajo de la compañera. Le voy a dar réplica o responder. Y le voy a poner mi comentario. Eso debo hacerlo al menos con dos trabajos. Eso es lo que me pide la plataforma. ¿De acuerdo? Ya que hice esto, debo siempre tener en cuenta los criterios de evaluación. Entonces voy a pedirle que me abra los criterios de evaluación. Para estar consciente de que mi trabajo cumple con lo que se espera por parte de los docentes. Y me dice, para este trabajo requiero. Un segundo, porque es la actividad 1B. Me pide portada con los datos que ya se les están solicitando. La presentación de mi cuadro comparativo con estructura y calidad de diseño. Para el desarrollo en el foro, me pide que participe en el foro. Haciendo la participación sobre el tema. Es decir, publicando mi comentario y subiendo mi trabajo. Y comentando el de dos participantes más. Analicen sus criterios de evaluación para que puedan desempeñar un trabajo adecuado. Y con eso cumplimos con la tarea o actividad número 2. Y con esos быть números no pueden hacerse. El proyecto de evaluación para que puedan desempeñar un trabajo adecuado. Y con eso cumplimos con el trabajo adecuado. Y con eso cumplimos con el trabajo adecuado.